Hola que tal amigos como estan señores me encuentro por aca por Santa Rosa señores a los tiempos pues que chevere pues y el dia de hoy me encuentro con un personaje con un artistazo señores que esta dando mucho de que hablar aca pues en Santa Rosa y bueno ya sin mas preambulos así que sea todo rapido pues señores estoy con el señor canta autor señores con Nelson Masachi los aplausos señores por aca esta como esta mi brother todo bien todo bien bueno pues aqui me encuentro pues con el señor Nelson Masachi usted es canta autor no cierto? si gracias a Dios gracias cuantos temas ya mas o menos aproximadamente usted ya tiene grabado? tengo gracias a Dios 10 temas grabados ya de los 10 temas uno que le ha llegado asi que al corazon uno siempre dice este bueno este tema fue el que me llego asi cual fue el tema que le ha llegado asi? gracias a Dios el primer tema es la mandarina una cancion yo soy el galan y tu la mandarina osea que usted es mandarina no? no creo cuando me enamoro si estoy ahi siempre pegado a la chica ahi ahi si me parece pues bueno a ver don Nelson cuénteme que proyectos tiene Nelson Masachi este bueno todavía no ha terminado el 2021 pero me imagino que algun proyecto tiene o algun calientito tiene para sacar o ya saco ese tema ya saque recien un video una cancion este como titulo el mujeriego y tambien viene otra una cumbia que esta en camino y otro y otra cancion que voy a hacer tributo para el finalito mi amigo Héctor Koo donde pensabamos grabar en duo pero asi la vida Dios se lo llevo y que lo tenga en su buen lugar bueno Nelson a ver canteme un tema asi un pedacito a capela ya si un tema que el que mas le haya gustado a usted bueno a mi de todas mis musicas todas me han gustado pero la cancion que siempre mas le ha llegado ha llegado a mi corazon sobre una historia de lo que yo me hice cantante es la mandarina a ver vamos un pedacito sueltela yo ya no quiero saber nada de ti fuites falsa fuites perversa mas creí en tus palabras pero en cambio me engañaste yo ya no quiero saber nada de ti fuites falsa fuites perversa mas creí en tus palabras pero en cambio me engañaste si ahi esta ah pues ya ve esa cancion yo creo que como dicen alla allá en la sierra le llego al chungo al chungo claro al chungo oye don Nelson a ver cual fue el ultimo tema que usted grabó hasta ahorita el mujeriego fue el mujeriego ese tema esta dando mucho de que hablar pues recién o me equivoco se van a llegar a hacer a las chicas no soy asi a las chicas ah lo decimos el Diego ya bueno pues Nelson ahora si cuéntame tienes proyectos de internacionalizarte? si gracias a Dios este estuve antes de de que venga el coronavirus de irme a Estados Unidos gracias a a unos emigrantes de allá de de Cariamanga que hay mucho en Nueva York ya por donde va a estar sus canciones a ver donde va a estar usted? este si Dios quiere y no pasa nada pues estoy invitado a una radio de Santo Domingo eh en la radio El Colorado y también una radio de la Concordia después voy a Manaví eh no me acuerdo la radio pero ahí voy este por quevedo de quevedo eh también voy este a a Daule a una radio el laurel y de ahí si ya estamos esperando si Dios quiere si de mi parte yo me despido no te olvides de compartir este video darle darle like pues y seguirnos y no se olvides de seguir a Nelson Masache porque ya se vienen nuevos proyectos así que nos veremos en el próximo video bye bye oe 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 a ti te digo suscríbete shhh no te olvides en el próximo video ponida aquí chau